Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Complejamente. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades autoinmunes. ¿Se pueden vacunar las personas que sufren este tipo de enfermedades contra el COVID-19? ¿Cuáles son las más comunes en Chile? Sobre este y otros temas hablaremos el día de hoy aquí en Santiago TV. Pero veamos antes el siguiente video. En marzo de 2021, las autoridades de salud hicieron un llamado a los pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes mayores de 16 años a vacunarse con dosis Pfizer. Entre estas enfermedades autoinmunes que requieren tratamientos biológicos que afectan su inmunidad se encuentran la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, vasculitis anca, lupus eritematoso, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. ¿Cómo se originan estas enfermedades en nuestro organismo? Y en el contexto de pandemia, ¿por qué es relevante que estos pacientes se vacunen? De esto y mucho más hablaremos hoy en esta edición de Complejamente. En nuestro país, un 5% de la población sufre de enfermedades autoinmunes. Estas patologías se producen cuando el organismo ataca las células del cuerpo y los tejidos. Para hablar al respecto, tenemos un tremendo invitado. Doctor Juan Ignacio Vargas, especialista en medicina interna y reumatología. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, los reumatólogos vemos las enfermedades osteomusculares y del tejido conectivo. Son la primera causa de consulta en el mundo. Y con los años, se descubrió que muchas de estas patologías osteomusculares y del tejido conectivo tenían inflamación. Y que esa inflamación estaba mediada por nuestro sistema inmune. Y dentro de esa mediación del sistema inmune, se descubrió la autoinmunidad. O sea que nuestro sistema inmune estaba desconociendo tejidos propios y atacándolos como si fueran foráneos. Entiendo, perfecto. Y doctor, ¿cuáles son las causas principales de este tipo de enfermedades? Bueno, la mayoría son desconocidas las causas. Tenemos causas genéticas. O sea, hay familias que en sus genes traen la predisposición a tener enfermedades autoinmunes. Tenemos un factor ambiental también. Que en ocasiones son virus, el cigarrillo, el smog, el estrés. Entonces, pueden hacer que nuestro sistema inmune se vuelva autoreactivo. Y también tenemos estilos de vida que son propicios para desarrollar estas enfermedades autoinmunes. Perfecto. ¿Y cuáles serían los estilos de vida principales? O sea, me imagino relacionados más bien con falta de cuidados en salud en general o alimentación. Un estilo de vida muy dañino para las enfermedades autoinmunes es el fumar. En el siglo XIX, fumar era algo muy bien visto, incluso por los niños. Y se descubrió posteriormente que la combinación de cigarrillo, el vacilo de la tuberculosis y algunas bacterias que traemos en la boca, hacían que el sistema inmune produjera un anticuerpo contra las articulaciones y gatillaba la artritis reumatoide, por ejemplo. Perfecto. Así que fumar es un muy mal hábito para las personas que quieran prevenir enfermedades autoinmunes. También el sedentarismo. Se ha visto que el sedentarismo influye en que tengamos mayores enfermedades autoinmunes, que tengamos mayores síndromes metabólicos, obesidad, resistencia a la insulina, que son en gran parte también autoinflamatorias. Perfecto. Doctor, ¿se puede correr un poquito a la derecha para poder verlo mejor? Y vamos con la siguiente pregunta. Se ha dicho mucho que las enfermedades autoinmunes son más prevalentes en las mujeres. ¿Es esto así? ¿O hay algunas específicas? Perdón. Sí, algunas enfermedades autoinmunes son más prevalentes en mujeres. Desconocemos la causa. Por ejemplo, el lupus es realmente más frecuente en mujeres, pero también hay algunas etnias que tienen más lupus, por ejemplo, o lupus más graves, por ejemplo, la etnia afrodescendiente, la etnia mapuche también. Perfecto. Y otras enfermedades como la artritis reumatoide son un poco más prevalentes en mujeres también. Perfecto. Y doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para poder tratar y tener una mejor calidad de vida en este tipo de enfermedades? Bueno, las sociedades de reumatología en general han tenido un problema grande, que es difundir qué hacemos nosotros y difundir cómo prevenir estas enfermedades. Se han hecho a veces algunas campañas de publicidad, pero han sido muy escasas. Lo que se sabe es que si tú detectas a tiempo una enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, lo detectas y la tratas dentro de las primeras 12 semanas, el pronóstico es mucho mejor. O sea, las enfermedades autoinmunes, cuando uno las detecta a tiempo y las trata a tiempo, tienen un muy buen pronóstico y ya no estamos viendo las personas con deformaciones en las manos o con las personas en diálisis por culpa del lupus, sino que si pudiéramos detectar a tiempo y las personas pudieran llegar a un médico, traumatólogo e internista a tiempo, podríamos prevenir muchas de las secuelas de las enfermedades. ¿Y cuáles serían como los síntomas o algunos de los elementos a los cuales deberíamos poner atención para tener este cuidado temprano? Por ejemplo, en las grandes universidades en Santiago, tienen lo que se llaman clínicas de artritis temprana. Entonces, resulta que personas que tengan dolores articulares nuevos, que no han tenido nunca o inflamaciones de sus articulaciones, pueden acceder a estas clínicas en que las tratan, las diagnostican y lo hacen a tiempo. Si uno tiene que tener una espera de 3 a 6 a 12 meses para ver a un médico por la inflamación de las articulaciones, ya estamos llegando tarde. Entonces, yo diría que cuando hay dolor articular, hay que consultar a un médico. Cuando hay lesiones en la piel, como estamos viendo, por ejemplo, en la psoriasis, hay que consultar a un dermatólogo, pero también a un reumatólogo. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene psoriasis por 10, 15 años y dolores articulares y cuando llegan al reumatólogo ya es poco lo que podemos hacer por su artritis. Perfecto. Y doctor, respecto del COVID, ¿cierto? Hay medidas especiales que deben tener las personas que sufren de enfermedades autoinmunes en estos momentos, ¿correcto? Mira, esa es una pregunta interesante porque tenemos buenas noticias para nuestros pacientes. Los estudios que se han hecho durante el año pasado, porque ustedes sabrán que no había nada de información del COVID antes, han mostrado que nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas no están en mayor peligro que la población en general. Incluso están un poco más protegidas porque los remedios inmunosupresores que usamos también suprimen la reacción severa que hay al COVID grave. Dicho esto, tenemos grupos de pacientes. Por ejemplo, salió un estudio en enero de este año, en una revista reumatológica importante, que podría haber peores resultados en pacientes con artritis reumatoide que usan biológico. Pero es el único estudio, porque los demás estudios han mostrado que incluso los medicamentos biológicos podrían proteger del COVID grave. Piensa usted que uno de los medicamentos biológicos que usamos en la artritis, que es el Actemra, ahora está muy escaso porque lo están usando para tratar el COVID grave. Pero dentro de los grupos de pacientes, hay un grupo de pacientes de muchos años de artritis que tiene muchas secuelas y que además usan muchos corticoides, que son los que son más predispuestos a tener un COVID grave. Por lo tanto, la conclusión es que si usted tiene una artritis o un lupus o una enfermedad autoinmune que está bien controlada, no hay gran peligro y hay que, de todas maneras, vacunarse. Pero si la enfermedad suya está mal controlada, está con muchos corticoides, que podría tener mayor gravedad en un COVID. Perfecto. Y una pregunta que surge al respecto, entonces ¿sería necesaria esta dosis de refuerzo que están aplicando en estos momentos? O quizás no sería la población de mayor riesgo que tuviese prioridad en estos momentos las personas con enfermedades autoinmunes? Lo que pasa es que estamos recién sabiendo del COVID, estamos investigando, no hay mucha información. Pero sí sabemos que los pacientes con enfermedades autoinmunes que están usando inmunosupresores tienen menor posibilidad de hacer anticuerpos neutralizantes contra el COVID. Se comportan un poco como los adultos mayores. Entonces, una persona que está usando corticoides tiene 10 veces menos títulos de anticuerpos que una persona que no. Y una persona que está usando Maptera o Rituximab, que es un medicamento contra las células B, tienen 30 veces menos posibilidad de hacer anticuerpos. Por lo tanto, sí es necesaria una dosis de refuerzo, y la Sociedad Chilena de Reumatología la está recomendando, porque estos pacientes han hecho menos anticuerpos con las primeras dos dosis. Por lo tanto, el refuerzo es necesario. Perfecto. Y otra cosa, doctor, ¿cuáles son las enfermedades autoinmunes más frecuentes en Chile? Bueno, aprovecho entonces de contarles que hay enfermedades autoinmunes que son más frecuentes a veces en hombres, y no en mujeres. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Aunque algunos estudios dicen que están a la par. Así que no siempre son más frecuentes en mujeres. Pero en Chile hay pocos estudios de prevalencia, pero sabemos que la artritis reumatoide es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes en Chile. Afecta más o menos cercano al 1% de la población. Y después de eso, tenemos otro 1% que se divide entre las otras enfermedades autoinmunes que están también en la ley de Cartes-Soto. Por ejemplo, la artritis psoriática y el lupus. Y tenemos también la espondilitis anquilosante. Perfecto. ¿Y cuál sería la más grave que tenemos en estos momentos en nuestro país? Todas estas enfermedades pueden ser muy graves. Pueden ser muy graves si no se tratan a tiempo. Pero yo diría que una de las más dramáticas suele ser el lupus, el estematoso sistémico. El lupus a veces ataca a mujeres muy jóvenes, en edad reproductiva, incluso adolescentes. Y si no se trata a tiempo, puede ser de resultados muy malos. De pérdida de los riñones y quedar en diálisis. De enfermedades encefálicas. Y realmente es una enfermedad dramática para el niño y para la familia. ¿Y qué factores influyen en el pronóstico de la enfermedad? Bueno, en forma majadera, como siempre, la atención tardía. Cuando uno llega tarde a tratar, tiene que usar más medicamentos y usar más corticoides. Nuestros medicamentos en general pueden producir también efectos adversos, especialmente los corticoides. Entonces, yo diría que en nuestro país estamos al debe porque no hay suficientes especialistas, no hay suficientes reumatólogos, y hay una latencia muy grande, a pesar de que estas enfermedades están en el GES, para poder llegar a un especialista. Entonces, los tratamientos están demorando. Una vez que tú tratas a tiempo, la gran mayoría de las veces el resultado es bueno. Estamos viviendo una época dorada de la reumatología en los últimos 20 años, porque hemos descubierto los mecanismos patológicos, moleculares, y por lo tanto tenemos las herramientas para tratar estas enfermedades. Y además, el Estado de Chile ha contribuido muchísimo a través del GES y a través de la ley Ricardo Soto, poniendo el acceso más fácil a estos medicamentos que suelen ser muy caros. Perfecto. Doctor, le queremos agradecer, porque sabemos que está muy ocupado por estar con nosotros. Muchas gracias por estar en Complejamente. Gracias. Y cuando quieran, les contesto todas las preguntas. Gracias, doctor. Nos vemos. El lupus es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica y sin cura. Y que no solo provoca lesiones faciales, como mucha gente cree, sino que también provoca una respuesta inmune en otras partes y tejidos del cuerpo. 9 de cada 10 personas que sufren lupus en nuestro país son mujeres. Para hablar de este tema, contamos con Gonzalo Tobar Carrizo, vocero de la agrupación Lupus Chile. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y tenemos varias preguntas para realizarte esta tarde. Esta enfermedad tiene un marcado aspecto de género. Ya casi siempre afecta a las mujeres. ¿Es cierto esto? Sí. Está descrito que el lupus es una enfermedad que el 90% de sus pacientes pueden llegar a ser mujeres. Y de hecho, la etapa del diagnóstico se da en el PIC de la edad fértil de la mujer. Entonces, es muy común encontrar muchas mujeres en edad fértil versus hombres mayores de edad o versus hombres niños o hombres jóvenes. El PIC son las mujeres en edad fértil. Perfecto. ¿Y de qué dependería, esto es curiosidad, que a los hombres les diera lupus, por ejemplo? Lo que pasa es que a cualquier persona le puede dar lupus finalmente, pero tiene estos rasgos característicos que le da más a las mujeres, le da más, por ejemplo, a las personas afroamericanas, le da más a las personas latinas, a las personas asiáticas que versus la población caucásica o europea. Finalmente, el diagnóstico del lupus, tener o no tener lupus, es casi una ruleta. Hay un tema de nacer con una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, a haberse expuesto a algunos factores ambientales como el sol, el estrés, algunos antibióticos. Pero también hay un tema ahí como de suerte, finalmente. Y también un tema hormonal que pueden estar describiendo por qué habrían más mujeres que hombres con lupus, por ejemplo. Perfecto. Y bajo ese mismo tema, es cierto, existen algunos mitos y dicen que el lupus se puede transmitir, que puede ser contagioso o que estaría asociado al cáncer. No, súper buena esta pregunta. Primero que todo, efectivamente, el lupus es una enfermedad crónica no transmisible. No transmisible ni por besos, ni por saliva, ni por aerosoles, que ahora está tan de moda con el COVID, ni de madre a hijo, ni por relaciones sexuales, ni por nada. Es una enfermedad crónica no transmisible. Yo voy a tener lupus y nadie más debería de tener lupus por un contagio mío. Podrías tener lupus tú porque tú desarrollaste la enfermedad, de repente un familiar porque también desarrolló la enfermedad, pero no por contagio. Y también, de repente, se habla, la palabra cáncer de repente se ocupa como adjetivo, así como te estoy inventando. La drogadicción es el cáncer de la sociedad. Entonces, de repente, se adjetiviza la enfermedad de lupus como si fuese un cáncer. Me tocó un cáncer, ¿cártel? Pero no tiene relación con cáncer, es una enfermedad totalmente distinta. El cáncer es un tema ya de células que se van afectando dentro del cuerpo, mientras que el lupus es una enfermedad autoinmune, donde el organismo va atacando el propio sistema, algunos órganos del sistema, algunos sistemas del mismo organismo, y se va autoatacando. El cáncer es totalmente distinto y así es como puedes tener pacientes o personas con cáncer y con lupus o personas con lupus que durante su curso de vida desarrollan algún tipo de cáncer también. Perfecto. Y otra consulta, Gonzalo. ¿Cuáles son los principales síntomas del lupus? Porque ahí también hay mucho conocimiento popular, pero en realidad, ¿cuál sería la sintomatología principal? Sí, el lupus es una enfermedad sistémica. El lupus, como definición, es una enfermedad autoinmune, como te decía yo, donde las células del cuerpo que nos deberían de defender de cosas externas nos atacan internamente y en ese ataque interno puede afectar órganos o sistemas. De ahí, los principales síntomas son, como están mostrando las imágenes, una arista más o menos dermatológica que puede generar rats cutáneos. Por aquí hay un enrojecimiento de esta zona de la cara que produce como un efecto de una mariposa abierta en la cara. Por lo tanto, si tú ves los logos internacionales de las fundaciones de lupus, todos están asociados a la mariposa, que es esta mariposa lúpica que te digo yo, que es el enrojecimiento más o menos como la que está saliendo ahí. Ese enrojecimiento puede ser un síntoma visible de la enfermedad. Muchos pacientes tienen también problemas de inflamación articular, que de repente aparezcas con una inflamación en un dedo, en un brazo, en un codo, en cualquier articulación del cuerpo. Dolores y cansancio crónico. Fiebre sin razón aparente. Y ya hay otros síntomas que son imperceptibles, que fallan en las funciones renales y otras cosas más. Pero los síntomas que hacen al paciente ir a ver a un especialista son los síntomas cutáneos, porque no es normal que a uno le aparezcan enrojecimientos en cualquier zona del cuerpo, o el tema de la inflamación articular, porque la inflamación debilita, genera dolor y también limita los movimientos. Hay gente que cuando está muy inflamada no te puedes levantar por ti mismo, no te puedes abrochar los zapatos, no te puedes bañar. Y ahí ese tipo de cosas hacen ir al médico. Oye, Gonzalo, ¿y la expresión de esta enfermedad tendría un curso más bien tardío o se presentaría tempranamente en la población? Es de las dos cosas. Hoy día, como te contaba al principio, la edad peak del diagnóstico es edad fértil de mujer. Entonces hoy día tienes personas que se están diagnosticando a los 15 años, personas que se están diagnosticando a los 30 o a los 40. Lo menos común es ver personas que se diagnostican después de la menopausa en mujeres o en edad muy temprana en niños. Eso no quiere decir que no hayan ni adultos mayores diagnosticados recién, ni niños. Pero eso es una enfermedad más que nada de debut como adolescente, como por ahí va un poco el peak del diagnóstico. Pero vas a encontrar personas de todas las edades finalmente y de todos los sexos. Perfecto. Y otra consulta. ¿Hasta qué punto el lupus afecta el embarazo? ¿Es contraindicado? ¿Qué información hay al respecto? Mira, qué bueno. Porque ese también era un mito súper, súper arraigado en los médicos, sobre todo. Nosotros tenemos pacientes que tienen 70 años, 50 años, 60 años, y que no tuvieron hijos porque había una prohibición médica de tener hijos. Las mujeres hace 30 años atrás le decían a un médico, usted no puede tener hijos, olvídese de cualquier tipo de cosa semejante a la maternidad. Hoy día, con los avances tecnológicos, con las mediciones tempranas, con los mejores tratamientos, tú puedes indicar un embarazo en una paciente, pero planificado. El ideal es que la paciente esté con la menor cantidad de tratamiento posible, en el mejor estado de salud posible, que lo converse con su médico tratante, con su pareja, porque finalmente estamos tomando una decisión súper importante que va a abarcar tu vida personal como paciente y tu legado más allá de tu vida. Entonces, te vas a hacer cargo otra vida. Entonces, es lo posible. Hoy día se pueden embarazar, pero el mensaje para las pacientes es que lo planifiquen con su pareja, con su médico tratante, que vean si es el momento adecuado, o quizás tenemos que esperar seis meses más, o el próximo año, o cuando se vaya la inflamación total, etc. Pero hoy día es posible, hoy día es posible y tenemos muchas tasas de éxito y muchas historias bonitas y con alta guagua de nuestros pacientes. Oye, y otra pregunta, Gonzalo, ¿a qué se dedica la agrupación Lupus Chile? O sea, ¿cuál es la función que ustedes cumplen? Nosotros llevamos 13 años, nos fundamos en agosto del año 2008, y nos fundamos con la idea primero que todo de compartir entre pares. Esto lo fundó una mamá que tenía su hija, que en ese momento tenía como 10, 11 años, para mostrarle que había una vida más allá del diagnóstico. O sea, que con el diagnóstico de Lupus no se detenía la vida, que llega a poder seguir estudiando, trabajando, casándose, si quería tener hijos, si quería etc., porque había más personas como ella que habían transitado con la enfermedad. Con el pasar de los tiempos hemos ido afinando un poco más las labores y hoy día efectivamente nos dedicamos a educar e informar a los pacientes respecto al diagnóstico, sobre todo porque en el sistema público pasa que tú tienes una consulta en 10 minutos, el médico te da el título de la enfermedad que tienes y te da una receta porque vio un examen y eso es todo. No hay un espacio de conversación con el paciente. Entonces, muchos pacientes salen de la consulta, ven en Google y Google te va a mostrar siempre lo peor de los casos más de laboratorio. Por lo tanto, nosotros en ese sentido como que tomamos de la mano al paciente y le mostramos sus lupus en particular. La enfermedad tiene una presentación súper amplia que va a depender de cada persona. Entonces, si tú tienes una enfermedad con afección de piel, tú no tienes por qué estar pasando o estar leyendo o estar pensando que vas a tener afectación renal. Por ejemplo, afectación cardíaca. Entonces, primero que toda esa línea de trabajo de educación y de apoyo al paciente y la familia, tenemos todo lo que tiene que ver también con la correcta difusión de la enfermedad en la sociedad, abrir este tipo de espacios, de conversaciones, para que la gente conozca la enfermedad, se deshaga de estos mitos y de estas ideas preconcebidas. Y también tenemos una línea de trabajo que tiene que ver con crear y proteger los derechos de nuestros pacientes. Nosotros pudimos ingresar al GES desde el año 2013, pudimos ingresar a la ley Ricarte Soto desde el año 2019, pero contar con garantías no significa que está todo bien, sino que también tenemos que estar constantemente preocupados que las garantías se cumplan, que si es que no se entregó una garantía, el paciente haga el flujo del reclamo, estar contando cuáles han sido los problemas en estas garantías, etc. Y finalmente tenemos una línea que también la tratamos de mantener siempre, que es la educación continua del paciente, porque también sabemos que el paciente está muy poco tiempo en el médico y necesita espacios de educación formal para llevar su vida cotidiana, para tener medidas de autocuidado y de día a día. Oye, muchas gracias Gonzalo, realmente interesante, y lo hable la misión que cumple la Fundación Lupus Chile. Te agradecemos por estar con nosotros en Compleja Mente. No, muchas gracias a usted Ana María por este espacio que ya te decía, nos sirve también justamente para difundir la enfermedad y para romper algunos mitos. Hasta pronto. Adiós. Y usted, espérenos. Ya volvemos con la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias pueden tener en nuestra salud mental y en nuestro bienestar las enfermedades autoinmunes? Ya volvemos en Compleja Mente. Estamos de regreso en Compleja Mente. Te queremos recordar la sección de nuestro programa Tu pregunta, Usach, responde, en la cual expertos y expertas de la universidad podrán resolver tus inquietudes. Veamos la siguiente pregunta, que responderemos más adelante en el programa. En el primer bloque del programa hablamos sobre las enfermedades autoinmunes y el caso concreto del lupus. Pero, ¿cuál es el rol que debe tener el sistema público para acompañar la salud mental de las personas que sufren enfermedades autoinmunes? Veamos el siguiente video. Las enfermedades autoinmunes tienen carácter crónico y debido a la persistencia de autoantígenos que no pueden ser eliminados, crean un daño continuo y progresivo en las personas. Por ello, existe un debate abierto respecto a las consecuencias psicológicas no solo en los pacientes, sino también en su entorno familiar. Incluso, hay estudios recientes que apuntan a que estas enfermedades podrían relacionarse, entre otros factores, a previos estados de estrés crónico. También, un artículo publicado en Biological Psychiatry analizó que estos pacientes son más propensos a tener psicosis. ¿Cuál es el tratamiento psicológico que tienen las personas con alguna enfermedad autoinmune? ¿Cómo este podría mejorar su calidad de vida? Esto y mucho más en Complejamente. Si bien existen tratamientos farmacológicos para las enfermedades autoinmunes, estas nos afectan tanto física como mentalmente y generalmente la población que sufre este tipo de enfermedades pasan a ser adultos jóvenes, pero también se pueden dar en la infancia. Para hablar de este tema, es interesante responder de qué manera la guía psicológica nos puede ayudar a enfrentar las enfermedades autoinmunes. Les presento a Verónica Vargas, psicointensivista de la Universidad de Alcalá de Henares y encargada del Área de Salud Emocional de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bienvenida, Verónica. Hola, muchas gracias. Bueno, queríamos preguntarte cómo es posible sobrellevar una enfermedad autoinmune. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que tiene este tipo de enfermedades? Bueno, para partir respondiendo, es una pregunta bien interesante. Tenemos que actualizar lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿ya? Para poder realizarlo, tenemos que estos son un conjunto de enfermedades que tienen una característica en común, que su propio sistema, un que debiese protegerlos, tiende a una exageración, ¿no? Sino que comprende que hay algo interno en el organismo que debe proteger, por lo tanto, nuestro sistema inmunológico cuando no debía ser efectivo. Por lo tanto, más bien ataca los propios organismos de manera indiferenciada. Puede ser uno, pueden ser dos órganos o pueden ser más. Y así como nos vemos con diversas enfermedades, como son, por ejemplo, las artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, también nos encontramos con las enfermedades, las vasculitis, o incluso la esclerosis múltiple, que hoy día está muy en boga, y así muchos más. Unos tipos de diabetes también se producen por lo mismo. Entonces, en el fondo, esta es una parte de nuestro sistema inmunológico, que no responde ni nos defiende de una manera adecuada. Nos ataca a sí mismo. Entonces, si pensamos que es una enfermedad que es multifactorial y también es multisistémica, porque afecta al sistema inmunológico, es que nos encontramos inmediatamente con la dificultad de que esto es algo que nos afecta a la vida. En ese sentido, podemos identificar que en las distintas etapas que enfrentamos a una enfermedad inmunológica, nos afecta no nosotros como pacientes, sino también a la familia. En el sentido de las distintas etapas, son altamente estresantes. Punto número uno, el diagnóstico es bastante complejo, porque se tiende a evaluar otras posibilidades médicas antes de llegar al diagnóstico final de que esto puede ser una enfermedad inmunológica. Segundo, es muy complejo realizar el seguimiento de estos pacientes, ya que a veces se manifiestan por crisis. Entonces, los pacientes consultan únicamente cuando aparece una crisis. Así también es complejo por el tema de los tratamientos, que hoy en día son extremadamente caros. Un tratamiento cuesta entre un millón hasta 50 millones de pesos y no todos están cubiertos por la edad de cartesoto. Y por último, está lo que significa el golpe a nivel familiar. Entonces, si analizamos toda esta situación, el abordaje psicológico, debía ocurrir desde el momento del diagnóstico, desde el momento que el paciente ingresa, ya sea a una consulta o a una unidad de pacientes críticos, porque por lo general, estas manifestaciones tienen un halo de gravedad, y puede ir desde una manifestación, por ejemplo, de un lupus que afecta la piel, pero también puede ser un lupus que afecta riñón, corazón, y así muchos otros sistemas. Entonces, también el nivel de afectación psicológica va de la mano, pone el nivel de gradiente en la gravedad. Entonces, sería ideal que se partiese, como lo hacemos nosotros, desde la etapa diagnóstica. Sin embargo, lamentablemente, en el GES no está explícitamente escrito que deben estos pacientes estar acompañados por un psicólogo o tener acompañamiento psiquiátrico. Y en términos laborales, Verónica, por ejemplo, muchos pacientes van a tener consecuencias o van a tener que enfrentarse a este tipo de enfermedades y continuar con su vida. Entonces, ¿cuáles son las opciones que existen para poder acompañarlos psicológicamente y poder tratar este tipo de enfermedades? Hoy día, la pandemia nos ha enseñado a que no tenemos que estar en el mismo momento y en el mismo lugar para poder realizar lo que es acompañamiento o apoyo psicológico. Idealmente, como esto son enfermedades crónicas y enfermedades que atacan a la persona no solamente en su estado emocional, sino también cognitivo. Es decir, su forma de pensar el mundo se puede ver afectado, pero también cómo se van adaptando a esta enfermedad. Los pacientes pueden transitar en diversas patologías, como son los trastornos ansiosos o cuadros ansiosos, que no son lo mismo. Ya lo mismo que un cuadro depresivo o ya un trastorno depresivo. Pero lo más frecuente es el trastorno adaptativo. Porque adaptarse a que perdemos nuestra calidad de vida, adaptarnos y hacernos la idea que nuestra vida de aquí en adelante nunca va a volver a ser lo mismo es altamente complejo. Porque también va de la mano con un duelo, que nosotros lo llamamos el duelo de la funcionalidad y de la vitalidad. Que en el fondo se pasan por los mismos estadios, de la rabia, la sensación más depresiva, el descontento, se pasa también por incertidumbre, sobre todo en relación con el diagnóstico, pero hay que seguir funcionando, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, los pacientes con enfermedades reumatoides, que son altamente dolorosas, que ese es otro tema, pero al mismo tiempo con el declive propio, por ejemplo, de las funciones cognitivas, como en el caso de la esclerosis múltiple. Entonces, estas personas tienen que seguir funcionando en la vida, tienen que seguir trabajando. Entonces, hoy día el acompañamiento puede ser a través de telemedicina, ¿no? A distancia. El acompañamiento farmacológico es fundamental, sin embargo, para hablar de salud mental, no es lo único, la única línea de abordaje a la farmacológica, sino que los fármacos hacen lo suyo. Sin embargo, para potenciar lo que es la adaptación, el acompañamiento psicoterapéutico prolongado es fundamental, porque la pastilla no lo hace todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, también están los terapeutas ocupacionales, que son fundamentales para nosotros. Y también, Verónica, me imagino que el rol que cumple la familia debe ser, o toda la red de apoyo más cercana que tengan las personas, debe ser fundamental para poder hacer frente a una enfermedad autoinmune. Por supuesto. Cuando trabajamos con un paciente que ha sido recientemente diagnosticado con una enfermedad autoinmune, no solamente trabajamos con el paciente, sino que paralelamente vamos trabajando con la familia también. Porque ellos también viven cuadros ansiosos, también viven cuadros depresivos, porque de la noche a la mañana de tener un padre que nunca ha presentado una enfermedad y que de repente se manifiesta con un daño, por ejemplo, hepático o con un daño de riñones. Y que incluso algunos llegan a necesitar de trasplantes cuando el daño es irreversible. Entonces, aquí yo estoy hablando ya de pacientes que han estado hospitalizados en unidades críticas o complejas por la presentación de la enfermedad. Entonces, son las familias los que también rápidamente tienen que hacerse la idea de que tienen un familiar que va a tener una dolencia o va a tener más bien una condición que los va a acompañar durante gran parte de su vida. Entonces, ellos también viven un duelo, pero al mismo tiempo tienen que formarse y psicoeducarse como cuidadores. Como por ejemplo, en el caso de las vasculitis que tienen compromiso a nivel cerebral, por ejemplo, o las encefalitis autoinmunes cuando son altamente agresivas también afectan neurológicamente y orgánicamente el cerebro. Por lo tanto, las discapacidades son bien frecuentes en estas enfermedades y un paciente discapacitado cognitivamente y físicamente necesita de un familiar que cumpla un rol de cuidador y debemos procurar que estos familiares no les ocurra lo que se llama el burnout del cuidador o el síndrome del cuidador, que es un agotamiento por tener que cuidar a alguien que no se puede cuidar de sí mismos. Y ya nos ha pasado que cuando un cuidador, un familiar, no está preparado emocionalmente para cuidar, se vuelven agresivos. Incluso hemos tenido casos de homicidios de cuidadores hacia sus cuidados en pacientes que tienen patologías inmunológicas. Oye, Verónica, en tiempos de pandemia me imagino que todo esto estará mucho más acentuado. ¿Cómo lo está abordando nuestro sistema público? Bueno, hoy día nuestro sistema público podríamos pensar que está un tanto colapsado y monotemático en términos de COVID, ¿no? Pero el mismo COVID nos trae consecuencias y activa mecanismos inmunológicos que también funcionan como enfermedades digamos de tipo autoinmune. ¿Ya? Entonces, si bien podemos pensar de que hoy día tanto el ministerio como diferentes organismos como son los hospitales o la misma Universidad de Chile que es donde yo trabajo, no hemos dejado de lado en lo absoluto lo que son el cuidado y la protección del paciente con este tipo de patología. ¿Por qué? Porque el COVID ya se descubrió que no es una enfermedad respiratoria sino que es una enfermedad sistémica. Por lo tanto afecta a los órganos tal cual como lo hace una enfermedad autoinmune. Entonces, los mecanismos terapéuticos son los, ¿no? El uso de corticoides por ejemplo o el uso de algunos fármacos que son específicos digamos son más bien tratamientos que se utilizan en varios tipos de enfermedades que son diferentes, ¿no? Que por ejemplo a nivel de cerebral o a nivel de otro sistema más a nivel como de tronco sin embargo siguen siendo una prioridad pero lamentablemente la salud mental no, ¿ya? Lo que quiero decir es que a nivel médico está bien avanzado lo que es los tratamientos pero estos siguen siendo caros extremadamente caros y por lo demás las atenciones son en prestadores bien particulares no todos los hospitales tienen atenciones por ejemplo para la esclerosis múltiple son algunos hospitales solamente los que pueden ingresar este tipo de pacientes y elevarlos a una lista nacional para que puedan obtener la medicación porque es extremadamente cara ¿ya? entonces bajo esa ¿sí? Disculpa ¿en ese sentido estarías preparado el sistema público para poder realizar el acompañamiento psicológico? porque si bien hay una parte que es más médica nos preocupa saber si la salud pública en estos momentos ciertos de pandemia el estrés nos está afectando las enfermedades autoinmunes las está exacerbando entonces ¿cómo estaríamos preparados para poder hacer frente a este tipo de situaciones? Yo me atrevería honestamente a decir que nuestro país no tiene como prioridad la salud mental y al no tener como prioridad la salud mental prioriza económicamente hoy día en otros estamentos ya sea médicos ya sea de equipo de enfermería ya sea equipo de quinesiología sin embargo hoy día por dar un ejemplo en los hospitales hay un psicólogo que puede realizar la atención a todo el hospital que son los llamados psicólogos hospitalarios o psicólogos de la salud en mi caso yo soy psicointensivista y trabajo exclusivamente para la unidad de pacientes críticos ya y la unidad de cuidados intensivos sin embargo otros hospitales no cuentan con la misma dotación por lo tanto es muy difícil poder realizar atenciones psicológicas a pacientes psiquiátricos porque no se cuenta con el total de personal psicólogo menos para un paciente medioamérica donde su principal presentación no es psiquiátrica ¿no? entonces destinar los esfuerzos somos muy pocos para poder abordar todo lo lo que tenemos que abordar en un ideal como en el caso de Suecia como en el caso incluso de España donde se tiene como lógica lo que es la ley de humanización de los cuidados del paciente si debiese haber un estándar de cantidad de psicólogos por cantidad de enfermos porque podemos hablar sobre focalizarlo en lo que es la patología autoinmune pero en realidad aquí lo que tenemos que hablar es de un problema mayor que todos los pacientes que han sido diagnosticados con una enfermedad crónica pasan por el mismo calvario emocional que un paciente con una patología autoinmune sin embargo hoy día no hay una dotación de psicólogos para poder trabajarlo por lo tanto lo que se tiende a realizar es llamar a un psiquiatra proponer un esquema farmacológico y que desde ahí el paciente se pueda firmar pero el acompañamiento más psicoterapéutico o el acompañamiento de cambio de vía o de cambio de incluso del estándar que estaba acostumbrado eso lo realiza solo el paciente o en compañía de algún familiar ¿y cómo podríamos avanzar hacia una política de salud pública que realmente pudiese abordar adecuadamente este tipo de problemas porque también sabemos que el estrés aumenta o podría estar afectando la expresión de los desórdenes autoinmunes entonces ¿qué habría que hacer? ¿cuál sería el ideal? ya nos mencionas el caso de los países desarrollados pero ¿qué otras soluciones tú ves como a corto plazo o mediano plazo? bueno efectivamente tú hablas de un tema que es muy importante que es el cortisol ya el cortisol es una de las hormonas que está más asociada a lo que es la manifestación de estrés y es básicamente una sustancia que es altamente nociva para nuestra sangre para nuestros órganos y que viaja en todo nuestro cuerpo una vez que se activan los mecanismos de protección del medio ¿ya? hoy día yo me podría mencionar de que el 60% de la población está viviendo bajo una lógica de estrés menos que antes sobre todo la población de salud ¿no? pero también el encierro provoca altos niveles de estrés por lo tanto podríamos eluburar o teorizar o hipotetizar de que también han aumentado los casos de patología autoinmune sobre todo a nivel sistémico expresivo que es en la piel ¿no? las patologías de piel las patologías oculares las patologías de dolor reumatódico porque sí tú tienes toda la razón el estrés juega un rol importante también en las acciones de las crisis los brotes o como quieran llamarlo yo creo que para potenciar una política tenemos que hablar de ley porque si no hablamos de una ley de salud mental vamos a estar sofocando o tapando pequeños baches sin tapar o procurar el problema mayor ¿ya? yo no tengo una orientación digamos política más bien bien concreta pero sí tengo una orientación de protección de la salud mental ¿ya? y para eso no se necesita ser de un partido o de otro lo que se necesita es aunar criterios entre todos los estamentos políticos para ponernos de acuerdo en crear una ley una ley que contemple unos mínimos y no solamente depresión no solamente esquizofrenia o no solamente trastorno bipolar sino que se incorporen otros acompañamientos que no necesariamente sean estas patologías ¿ya? porque si hablamos de costos es mucho más caro un paciente que se enferma por un alto nivel de estrés así es que realizamos un acompañamiento temprano y el acceso se hace a nivel de prevención y no a nivel de cuando ya está desatada más bien la enfermedad entonces si es que se promueve una ley con ciertos mínimos estas tendrían que ser abordadas en el nivel primario en el nivel secundario y en el nivel terciario no solamente crear COSAM por ejemplo que son los centros de atención de salud mental sino que no tener que contar con centros especializados todas las instituciones de salud hayan organismos competentes para apoyar la salud mental de los pacientes como parte de un proceso completo donde se incorpore el médico tratante el equipo de enfermería el quinesiólogo el terapeuta ocupacional el psicólogo y el fonodiólogo porque hoy día hemos aprendido que son estos seis actores los que principalmente actúan con el paciente para sacarlos en conjunto adelante si falla uno de ellos al paciente se va a tardar cuatro días más en salir del ventilador por ejemplo pues lo que ocurre cuando no tienen apoyo emocional o sea si hablamos económicamente es más factible tener un psicólogo que tener un paciente cuatro días o una semana más hospitalizado por no contar con el apoyo emocional así es o sea además hay un aspecto cierto que resulta relevante cuando hacemos frente al estrés que sería el tema del ejercicio físico el estado de salud la alimentación esos aspectos en términos generales están siendo considerados o también hay un déficit parecido a la salud mental en las enfermedades autoinmunes ¿qué opinas tú? yo creo que hemos avanzado en esa temática ya hoy día así se promulga sobre todo en redes sociales que la actividad física potencia lo que es la estabilidad emocional ¿ya? hoy día podemos ver memes podemos ver digamos estas plataformas digitales más de red social que hay agentes particulares que potencian esto ¿no? a través de podcast a través de videos cortos o tutoriales de ejercicios en gimnasio por la pandemia ¿no? antes se pensaba que la actividad física estaba ligada directamente a un gimnasio directamente a un lugar específico concreto ¿no? sin embargo hoy día tenemos asesorías gratuitas de actividad física en casa pero ojo no es llegar y ponerse a hacer actividad física primero hay que hacerse una evaluación cardiovascular puede tolerar el ejercicio después de años de sedentarismo ¿no? porque también hemos visto por ejemplo cuando hay un estrés cardíaco hemos sabido de casos donde el corazón lamentablemente no puede tolerar el estrés aquí parece que la palabra es estrés ¿no? estoy hablando aquí de estrés físico estrés orgánico entonces hay que tener cuidado también con la lógica de la actividad física es sinónimo de salud mental e inmediatamente pongámonos a hacer actividad física sin una previa evaluación ¿no? primero tenemos que ver cómo estamos para ir viendo gradualmente cómo ir potenciando los mejores ejercicios para mi estado de salud entonces claro yo llevo y puedo sostener la bandera del ejercicio físico pero gradual siempre acompañado también Verónica y una última pregunta para aquellas personas cierto que no tienen la posibilidad de contar con salud mental con acceso a los sistemas de apoyo etcétera ¿cómo pueden enfrentar este tipo de enfermedades? ¿cómo se pueden autoayudar? ¿o cómo el entorno familiar los puede ir ayudando en términos generales? ¿cuál sería tu recomendación? bueno depende de la situación de cada paciente ¿no? o sea para que un paciente tenga conciencia de enfermedad eso quiere decir que sepa el nivel de gravedad que tiene ¿no? y que su pronóstico sea más bien luminoso sino más bien un paciente que va a morir por una enfermedad autoinmune por lo general se encuentran bajo sedación en una unidad hospitalaria ahí hay que trabajar directamente con la familia pero en el caso de pacientes que han tenido una manifestación de mediana complejidad de su patología o que lograron sobrevivir la complejidad en una unidad crítica y ellas se encuentran en casa tienen que saber manejar también con el trastorno por estrés postraumático de lo que significó haber estado en una unidad crítica que nosotros también le llamamos síndrome post-UCI o post-cuidados intensivos que también es algo que sucede cuando llegan a casa y tienen que aprender a vivir con esto que antes no lo tenían sin embargo hoy día les cuesta caminar tienen problemas para poder realizar las actividades que antes realizaban que nosotros le llamamos las ABD las actividades de la vida diaria entonces no contamos con apoyo psicológico no contamos con apoyo psiquiátrico solamente tenemos la familia aquí lo importante es el canal de comunicación ya hablar sobre lo que me está pasando comunicar mi dolor comunicar mi malestar también si me siento ahogada o ahogado con tanta atención familiar ¿no? sobre protección familiar y también encontrar una red de apoyo estas enfermedades es muy difícil sobrellevarlas en soledad ¿ya? porque también hay un alto porcentaje de suicidios en relación con un paciente que sabe que va a fallecer por ejemplo prefieren tomar la muerte por sus manos a que esto sea gradual y paulativo ¿no? más bien la impulsividad corre un rol fundamental en esto también entonces la red de apoyo gente que se encuentre presente físicamente que se encuentre asequible a una conversación profunda no tenerle miedo a hablar de la muerte porque la muerte es parte de un proceso pero es aterrador hablar de la propia muerte bien es aterrador ver que el otro se está muriendo ¿no? por ejemplo en el caso de alguna enfermedad lupírica unos lupus que pueden ser más agresivos entonces la recomendación es fortalecer la atención de apoyo y la comunicación muchas gracias Verónica realmente ha sido tremendamente interesante poder conversar sobre este tema aquí en Complejamente no gracias a ti por la invitación feliz de hablar de este tema y a seguir potenciando lo que es la salud mental de todos los chilenos muchísimas gracias hasta luego nos vemos es tremendamente interesante conocer cuáles son los elementos psicológicos y el tipo de ayuda que pueden recibir las personas que sufren de enfermedades autoinmunes ahora vamos a revisar tu pregunta Usach responde nos habían consultado ¿qué es el cáncer a la piel? el doctor Francisco Chávez de la Universidad de Santiago nos responde en el siguiente video la verdad que es una pregunta interesante y difícil de resumir en poco tiempo pero el cáncer a la piel es el cáncer más frecuente en los seres humanos todos sabemos que está muy relacionado a la exposición solar y en general se clasifica en dos grandes grupos se habla del cáncer de piel no melanoma y el cáncer de piel melanoma el cáncer de piel no melanoma es aquel que no se deriva de lunares y en general tiene un comportamiento menos agresivo y el cáncer de piel melanoma es el que surge de los lunares y claramente tiene un comportamiento más agresivo en general para detectarlos normalmente es necesario ir a la consulta dermatológica para ver lesiones que se vean atípicas usualmente se manifiestan como heridas que sangran que no que no terminan cicatrizando en la piel sobre todo en zonas que son expuestas al sol al menos normalmente la solución de este tipo de cánceres va por el lado de la cirugía interesante lo que nos responde el doctor recuerda escribirnos en nuestras redes sociales o en el correo electrónico que aparece en pantalla y nuestros expertos y expertas en psicología y medicina responderán a tus inquietudes antes de despedirnos quisiéramos recomendarles el siguiente texto Chile en el vértice de la transformación social este es un libro que da cuenta desde el estallido social a la crisis sanitaria mundial y el impacto que esto ha tenido en la salud mental de la población lo encuentra en la editorial USACH participa en nuestras redes sociales si quieres obtener este ejemplar esperamos que este programa sea de ayuda para todos y todas nos vemos próximamente en un nuevo capítulo aquí en Complejamente ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.